Mi nombre completo es Socorro Irma Andazola Gómez, soy de las bases de Morena, ayudé a formar Morena, pero nunca he participado en ningún cargo de elección popular. Gente que sentía que iba a una división a mitad del camino con Morena, e incluso culpaban al ingeniero Bonilla, ¿no sintió que usted, o qué piensa de esos señalamientos? Pues fíjese que no, como él lo dijo, estuvimos trabajando de la mano, tenía cuando menos dos días a la semana que iba al Distrito 4 y yo lo acompañaba, entonces no hay división, aquí estamos, vamos por la gente, eso es lo que importa. ¿Tiene algún plan concreto en las prioridades, por ejemplo, seguridad o economía, qué es lo que más le apremia a la gente? Claro que sí, la seguridad, claro que sí. ¿Pero hay algo en concreto que tenga alguna iniciativa? Pues lo vamos a revisar con el proyecto, pero dentro de la seguridad va la falta de educación para los jóvenes, los jóvenes están en la calle porque no hay oportunidades, y el proyecto de nación lo contempla, vamos sobre la seguridad y vamos sobre la educación de los jóvenes. ¿La marca de López Obrador le ayudó a usted? Porque señalaban que era casi desconocida para mucha población. Por supuesto que me ayudó, claro que sí, Andrés Manuel, o sea, tiene un arrastre tremendo. Pero nosotros, mi equipo y yo, mis compañeros, hicimos nuestro trabajo, como le digo, fueron 90 días intensos de campaña, desde la mañana hasta la noche, caminando, caminando casa por casa. Entonces, por supuesto, Andrés Manuel es una figura. ¿De acuerdo?